Nos seguimos sumergiendo en el apasionante mundo del marketing de la mano de Juan Juan Mengual, socio y consultor en marketing en AGN Marketing. Y seguimos descubriendo paso por paso, sin prisa pero sin pausa, cuáles son los pasos que hay que dar para hacer un buen plan de marketing. Hemos ido definiendo paso por paso qué era el marketing, cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos para diseñar un plan de acción y ahora llega el momento ya de concretar más. Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias Miguel, bien hallado como siempre. Yo también hablo mucho, me tenéis que cortar a mí también. Hablo muchísimo. Un día hablaremos en absoluto. Yo soy un charlatán muchas veces, me apasiona este mundo y a ti también y podemos estar horas. Pero claro, también es verdad que hay que tener en cuenta lo que a nuestro cliente le gusta. Nuestro cliente es nuestro oyente y nuestro oyente a lo mejor quiere 10 minutos, no quiere media hora. Eso es importante en el marketing, saber la necesidad a nuestro cliente y adaptarse al mercado, que es nuestro cliente. Y como bien decías, hay muchas cosas que vamos a tratar. No solamente estamos haciendo parte por parte lo que es la hoja de ruta, sino que vamos a hablar de los canales. No podemos dejar de hablar de marketing sin hablar de técnicas de venta, técnicas de negociación. Hablo donde un humano habla con otro humano, porque es una parte importantísima del marketing, de las ventas. Y también hay que hablar de la parte digital, por supuesto, como otra que tal. Pero a mí me encanta diferenciar un concepto como como aperitivo lo que es el marketing o el marketing digital. A veces me preguntan, y yo me lo pregunto a veces también, si el marketing on, marketing off, si marketing digital, si no existe ya el marketing. No, no. Vamos a ver. A mí hay un curso, creo que es de ESADE, que lo han anunciado hace mucho. Y para mí lo hacían fantástico. El anuncio era marketing en un entorno digital. Pero es verdad que estamos en este modelo, en el marketing, en un entorno digital. Pero el marketing es marketing. Y a veces hay que llegar al cliente de una manera diferenciada y llamar la atención del mercado. Y si lo hacemos como ovejas, como los demás, en un mundo donde hay mucho ruido, pues no funciona. A veces hay que hacer las cosas diferentes. Y los canales, cuanto más diferentes las ideas, la creatividad sigue siendo un peso pesado. Hay un tal señor, Ogilvy, que dijo que la creatividad sin ventas no sirve para nada. Y lo sostengo. Y yo digo, Ogilvy es uno de los grandes del marketing, de los 60-70. Bueno, la serie esta de Mad Men está basado en una de sus empresas, de Vito Ogilvy. Entonces, la cuestión es, si hemos definido cuál es nuestra aguja de ruta, vamos a ver el concepto que tenemos del marketing. Supongo que a ti te habrá pasado, ¿no? Cuando hablas de marketing, la gente dice, hombre, pues Apple, o te habrá dicho, pues marketing, que es vender, que es comunicar, marketing es publicidad. Pero no, el marketing es, insisto, hablamos de las cuatro P's en el otro podcast. Y hay que tener muy claro que crear un producto es hacer marketing, que poner un precio tiene su, tiene su miga, mucha miga, y que poner, situar las cosas en un sitio o en otro, venderlas en un canal o en otro, también, que es el placement famoso, la distribución, o que hacer promoción, también tiene su miga. Pero nosotros llamamos el marketing mix, que es un conjunto de todo. Vamos a ir desbozando pequeñas ideas que van saliendo, ¿no? Y ahora vamos a la parte, en este podcast de hoy, a hablar de las primeras preguntas, que es el ser o estar. Comentaba el otro día, Miguel, que cuando hablo con un cliente le hago dos preguntas. La primera es que se defina con diez palabras. ¿Quién eres? Es complicado, es complicado, claro. Muy complicado. Luego la percepción que uno tiene de sí mismo y luego también la percepción que el mercado pueda tener, ¿no? Que es siempre diferente. Aquí has dado un tema que da de sí para otro podcast, que es el posicionamiento. Nosotros, como marcas, como empresas, como servicios, incluso como personas, aunque sea cumbaya, nos posicionamos. Pero nosotros nos queremos posicionar. ¿Quién nos posiciona? Es el cliente, ¿eh? Yo puedo decir, oye, yo soy Juanjo Amengual, llevo desde el 88, soy la leche, soy la repera, pero eso no es un posicionamiento. El posicionamiento te lo dirá mi cliente. Y te dirá, este tío es un mangante, o este tío es un crack, o este tío es un tal. Por eso lo acabas de dar en el ¿quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Quién eres? Pero ojo, que a lo mejor te ven diferente. Esa pregunta tiene mucha chicha y es la primera que hago y siempre pinchan. Porque las empresas a veces no nos paramos a saber exactamente quiénes somos. Cuando me preguntan, que es la primera parte del marketing, bueno, ¿quién eres? A ver, cuéntamelo tú. ¿Has visto mi web? Y digo, no, prefiero que me la cuentes tú, porque si yo veo una web o pregunto a otros, quizás me contamino. Que me lo cuente la persona, que realmente, porque ahí te haces una idea realmente, vosotros, los que estáis escuchando este podcast, nos hacemos una idea, nosotros, de lo que realmente queremos ser. Mira, yo soy una empresa, por ejemplo, la cadena SER. La cadena SER es un referente en el mundo de la radio en España. Punto. Y es, y ya está, a lo mejor no haría falta decir nada más. Es un referente, es un referente en la comunicación radiofónica en España. Bien, yo tengo una zapatería, pues yo soy una zapatería de mujer en el centro de Palma. Si soy consciente con eso, cuando me vengan a ofrecer vender zapatos de hombre, voy a decir que no. Si me venden a ofrecer hacer publicidad en el diario de Maracor, que no existe, por eso lo digo, también diré que no. Entonces, el saber quién eres es tan importante porque nos ayuda a centrarnos. ¿Y qué sucede? Yo voy a hablar mucho de... ¿Tú te acuerdas de... Hostia, tú eres... A ver, a ver. ¿Te acuerdas de Kiss? De Kiss, de Kiss el grupo, ¿no? Exactamente. Sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Bien, bien, bien. A veces creo que no soy de este mundo. No, 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 no. Kiss son unos grandes, vamos. Sí, ¿eh? ¿Siguen vivos estos todavía? Pues yo me debería decir que no exactamente. De 20, de 70, 80 años. Debe haber algún tributo por ahí a Kiss, pero en Kiss auténtico ya no creo que... Están todos pintarajados, ¿te acuerdas? Sí, todos pintados con unos, vamos, unas pinturas imposibles. Sí, sí, sí. Realmente espectaculares, sí. Bueno, pues cuéntanos a ver... Pues mira, hay una regla mnemotécnica que funciona muy bien, Kiss. Ahí lo siento, tírame el boli porque voy a hablar de anglicismos, pero... No pasa nada. Vale, gracias. ¿Qué vamos a hacer? Bien, 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 bien. Vale, recuérdame que te diga luego algo de marketing político porque siempre es bueno hablar del marketing político. Kiss es keep it simple stupid. Keep it simple stupid. K-I-S-S. Hazlo simple, estúpido. Bueno, pues, claro. Cualquier cosa que hagamos en este mundo en el cual estamos sobresaturados de información, infoxicados, nuestro cerebro no lee, no ve, en ese momento cualquier cosa de esas hay que hacer todo lo que hagamos simple. Y el saber y decir quiénes somos como empresa hay que hacerlo de manera simple. Entonces, pregúntame, ¿yo quién soy? Bueno, yo soy un consultor de marketing que genero ingreso a mis empresas y las adapto al marketing en un entorno digital. Eso soy yo. Y genero ingreso a mis empresas. Yo solvento una necesidad, que es el segundo paso, la segunda pregunta. Dicho esto, tenemos muy claro cuál es el primer gran paso que es saber quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos, no podemos saber a dónde vamos a llegar. Luego llegaremos a los objetivos. Pero yo tengo que saber quién soy, porque yo no vendo coches, no vendo zapatos o no vendo incluso la venta interna, que no hemos hablado nunca, porque parece que el tema vendedor es un tema... El vendedor hay que venir a hacer un monumento en todas las empresas al departamento comercial, porque sin ellas no podemos vivir como empresas. Y además os voy a decir más una cosa. Los ingenieros tienen que vender, los cirujanos tienen que vender. La venta interna en una empresa, en una multinacional, es casi la más importante de todas. Todos tenemos que vender e incluso tenemos que negociar con nuestros hijos, con nuestro compañero o comprando un zapato. De ahí la importancia de que el marketing es, como tú decías hace unos podcasts, es colateral, está en todas partes. Por eso hay que saber, tener muy claro quién soy, dónde estoy, como decía la canción, ¿a qué dedico el tiempo libre? No, no. Esa es la primera gran pregunta. De esa también me acuerdo, ¿eh? O sea, veo que estamos ahí en la... ¿Quién era este? Ese era José Luis Perales. José Luis Perales. Lo voy a decir el Fari, ¿te crees? ¿Tú te crees qué? Manda huevos. Entonces, la idea es que todos nos preguntemos en nuestra hoja de trabajo de ser empresarios, que seamos capaces de preguntarles, vamos a ver, vamos a ver, yo me pregunto a mí mismo, como empresa, como multinacional, como lo que queráis. Y hacerlo de manera que oigamos a aquellos de los keys de fondo. Keep it simple, vamos a hacerlo simple. ¿Quiénes somos? Oye, pues somos una empresa referente en suelas de zapatos. Somos una empresa innovadora referente en... Somos una empresa que vende coches o somos una empresa que hace operaciones o somos una empresa... Bueno, ¿somos qué? Cuando tenemos claro, creemos que sabemos lo que somos, ya verás, a lo largo del plan nos daremos cuenta que tururú cornetas, no somos lo que decíamos ser. Creemos ser eso, pero no somos otra cosa. Y quien nos lo va a decir, además, es quien nos paga, nuestro cliente. Y quien nos pide un producto y servicio. Por eso, vamos a hablar mucho en el siguiente capítulo de las necesidades. Porque sobre las necesidades, nosotros creamos un producto adecuado a ellas. El saber quién eres es de suma importancia. Y como este plan de marketing que estamos haciendo podcast a podcast, me atrevo a deciros, me atrevo a deciros que si somos capaces de trazar una ruta y decir dónde estamos y dónde queremos estar, éxito está casi casi asegurado. Ahora bien, como dijo Barnum, ya en 1854, que Barnum era el creador del circo moderno, y hablo de 1854, no me equivoco al decirlo, por mucho que pretendamos ser algo. Si nuestro mercado difiere en lo que nosotros creemos ser, estamos muertos, no existimos. Y hoy estamos en un proceso de cambio permanente que quien se cree es ser una cosa y no se adapta a mercado, se muere a los dos días. Porque hoy no es el más grande el que sobrevive, sino el más ágil, que se adapta a mercado más rápidamente en un mundo cambiante, minuto a minuto. Y Barnum, y ahí me atrevo ya a poner la cuña de la promoción, dijo en aquel año del 1854, 1854, que sin promoción algo maravilloso sucede. Nada. O sea que yo creo que hay que ser conscientes de que el plan también tiene que tener una inversión. No va a pasar tanto tiempo como el de Barnum, hasta que volvamos a escucharte, Juanjo, y aprender un montón, como siempre, en este podcast de Ser Empresarios, Juanjo Amengual, socio y consultor en AGN Marketing. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel Vera. Un abrazo. Gracias.